Yo puse a Hugo Chávez como presidente de este país, dice Dios Pero no puse la brujería que le ha metido a este país Y el que un día fue mi amigo, hoy es mi enemigo, dice Dios Porque él me ha corrompido este país Y por lo tanto yo le quito el poder Yo vi la muerte de ese hombre Y vi algo muy tremendo para el 2013 Y si quieren grabar el video y mandarlo, díganle que yo lo dije Rafael Ramírez Martínez lo dijo 107890143, ese es mi pasaporte Yo respondo por lo que digo Es tanta la basura que meten a este país Es tanta la maldición que traen de Cuba Es tanta la brujería de Bolivia Y es tanto el satanismo de los chamanes Pero esta es mi nación, dice Dios Y yo pelearé por este país Yo pelearé por esta nación Yo defenderé este pueblo Por eso las iglesias Deberían de dejar de estar ayunando para ser más santos Y deberían de hacer un ayuno por la nación Porque mientras usted está ayunando Para ver si Dios lo hace más santo El diablo está metiendo toda la brujería del infierno aquí Cuando Dios comienza a gobernar Señores, agárrense El peor error del presidente Chávez fue haber maldecido a Israel Tal vez Él no es tan bruto El problema es la cantidad de estúpidos que tiene a la par de su gabinete Que son gente ignorante Gente que no teme a nada Gente que no respeta nada Por eso ese cáncer no se le quitará Porque lo que Él maldijo de sus entrañas Por algo le brotó el cáncer en las entrañas Porque nadie puede tocar a Israel Si que antes no toque a Dios Y si que el que tiene oídos para oír que oiga Y no tengo nada Contra este Señor Yo oro por ese hombre cada vez que puedo Pero no oro para que Dios lo bendiga Oro para que Dios le saque al diablo de adentro Porque la gente seria ora de otra manera La gente seria ora de otra forma Si está aquí por lo menos diga Ayayay Ingratitud Venezolanos van a ser esparcidos por el planeta Pero las naciones de la tierra no necesitan lo que no sirve No necesitan las costumbres venezolanas Necesitan al Dios que te toma Venezuela Necesitan al Dios que te toma Venezuela Si yo soy profeta Algo va a pasar en la montaña del sorte Y algo va a pasar con ese endiosamiento a María Alionza Si yo soy profeta En los próximos meses Viene un momento tremendo sobre Venezuela Y la gente dirá Eso fue dicho en San Fernando de Pura Porque Dios entra en los negocios Aleluya Dios entra en los negocios con este país Aleluya Amacabashenderebeke Solo el teclado Amacabashenderebeke Amacabashenderebeke Yo he jurado por mi nombre Que te levanto Pero levantarte también implica Que espero que te limpies De toda inmundicia pueblo